Música Pirulino se pegó una borracha en la casa de Aquilino preguntó En el patio llegó Hilo Martín a terra y le ha roto el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón, la única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón, la única camisa y el único pantalón Pirulino, pirulino, pirulín, 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 pinpón, pirulín, pinpón, la única camisa y el único pantalón Música Pirulín, pinpón, 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 pirulín, pinpón Pirulino, 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 pirulón Pirulín, pirulín, pirulín La única camisa y el único pantalón A café